Música Sniper avistad, sniper avistad Muerto Buena Buena Música Música Bueno, yo controlo el bó Eh, eh, atrás, atrás, atrás Vermella a dins Música 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 Muerto Muerto, muerto Música 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 Gracias. 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 Veamos para hacer una mirada. Y ahora está ahogя kit. Debesar un rayo. El Gentil de la Monaco. Que caigamos aquí. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Paso, un segundo, paso, paso. Paso, paso, paso. Paso, paso, paso. 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 en la otra parte contacto uno menos y 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 muerto buen disparo y 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